Una decisión tal vez impopular, pero por supuesto lo primero siempre va a ser la integridad de los peleadores. Lo comentábamos justamente antes de que el referee anunciaba que detenía la batalla, que tanto estaba comprometida la visión de Xavier Martínez, decía Escriz que a lo mejor no tanto porque la sangre corre hacia abajo, pero vaya, el ojo está cerrado, la inflamación es bastante y hay que cuidar la vista del pugilista. Totalmente, bueno, lo que criticábamos en peleas anteriores, en esta pierna del rincón, por cuidar a su boxeador y como así, si ven, por ahí no tanto el corte no lo comprometedor, sino lo inflamado que estaba el ojo y lo más probable es que le preguntan al boxeador si está realmente muy molesto, que fue lo que notamos justamente en el asalto anterior, que prácticamente no sacaba las manos cuidando su ojo, así que muchas veces cuando se inflama así tan rápido, está tan inflamado, a veces puede ser que haya una pequeña fractura ahí justamente en el óvulo ocular, entonces bueno, la mejor decisión es haber detenido el combate cuando hay una lesión así, no hay necesidad de hacerlo siempre primero antes que el espectáculo, que el show y que el deporte en sí. Andrés Cortés continúa invicto como profesional, ya son 20 victorias para él, 11 por la veía del knockout, y aquí vemos como es tan importante seguir los consejos de su esquina, el corner de Andrés se da cuenta de que el ojo izquierdo de Xavier estaba lastimado, le dijeron atácalo con el jab, vete sobre ese ojo, está lastimado, está hinchado, Andrés hizo exactamente lo que le indicó su corner, conectó ese poderoso recto derecho en el ojo de su oponente que fue el que terminó de lastimar a Xavier, y es así como se lleva esta batalla. Andrés Cortés, ganador de este pleito por knockout técnico, conserva el cinturón de peso superpluma del USWBC Silver.